Antes de terminar el programa, quiero decirles a todos ustedes que se está ya, bueno, ya se terminó un mural más, uno de los murales que se están pintando en buena parte de la ciudad para el embellecimiento de Loma Bonita, Oaxaca. Pues qué bueno, qué bonito, qué bonito que se están y fuimos invitados a la inauguración de este mural. Ya presentamos el primero que fue una cobertura de nuestro amigo Mateo Bernabé y este otro que es cobertura de Ángel Ordaz. Buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión, pues estamos en la segunda inauguración del mural, que como bien sabemos Dimeco está haciendo murales aquí en Loma Bonita y pues este es el segundo mural que tenemos, gracias a la participación de Dimeco y la buena labor que está haciendo aquí nuestro amigo Vale Matías, pues estamos muy emocionados porque ya es el segundo que se va a inaugurar, así como yo me imagino que están viendo que está muy bonito. Gracias a la participación de Dimeco, gracias a la participación de Dimeco, gracias a la participación de Dimeco, agradecerle a los compañeros que están aquí de Dimeco, a Toñita, a la maestra Miriam Cervantes, a nuestra compañera Patti y a nuestros jaraneros de Casa Sotaventina. Agradezco también a Miriam Cervantes, a la junior se puede decir que ella fue la que se puso en contacto con Raúl para hacer este mural, ya este es el segundo mural que se va a hacer, que se está haciendo, el segundo que estamos inaugurando de los 10 murales que se van a hacer. Hoy en esta tarde estamos inaugurando este segundo mural y quiero presentar en base el significado del mural que se ha plasmado, quiero decirles que la cara del niño significa el niño oaxaqueño. ¿Por qué plasmamos este mural? Este mural se plasmó porque al lado derecho tenemos la escuela, la escuela Eduardo Vasconcelos, que tarde o temprano van a estar en clase los niños. Y quisimos, quisimos que los niños despertaran los niños el amor a nuestra cultura, el amor a nuestra tierra. Por eso el nombre del mural lleva, cultivemos en los niños nuestra cultura, porque es el orgullo de nuestra tierra, la riqueza y el orgullo de nuestra tierra. Por eso es que el niño tiene en sus manos la piña, la está observando y si ustedes ven más para acá, tenemos una mariposa. Porque nosotros pertenecemos a la cuenca del Papaloapan, de las ocho regiones pertenecemos a la cuenca del Papaloapan, nuestra cultura y cultivar el orgullo de nuestra tierra, más que todo que es nuestra fruta reina. Otro de los cumpleaños importantes que tenemos en este mes de marzo es nada más y nada menos que el cumpleaños de nuestro queridísimo Iván, el Tucán, Iván Calderas Cabrera, el Tucán que muchos años fue operador de controles de este su programa en torno, camarógrafo, locutor, lo que le faltó ser redactor, operador de la unidad móvil de Perifoneo. Bueno, tuvo muchas actividades aquí con nosotros y ahora se encuentra laborando en otra empresa. Muchas felicidades para Iván, el Tucán, por su cumpleaños el día 11 de marzo. Claro que sí. Y mi compadre Beto Miranda también cumple años en este mes. Así es que le mando un saludo muy, pero muy afectuoso. Claro que sí, también a él. Este, nos vamos a otra nota. Yo creo que sí, ya nos da tiempo de otra nota en lo que comentamos y rememoramos una serie de situaciones el día de hoy. Y es que el DIF municipal de Loma Bonita, Oaxaca, está realizando algunos apoyos funcionales para personas que tienen cierta discapacidad. Mira, tengo este problema de hace 15 años, o sea, yo tengo un taller. Entonces, de ahí el problema comenzó ahí, ahí en el taller. Yo me dediqué al campo. Era yo el chofer de un carrito 46 de mi papá. Nosotros nos dedicamos al campo. Mi papá era campesino y natario. Y me dedicamos al campo a sembrar piñas, sembrar frijoles, sembrar maíz, sembrar chile. Y ahorita con el apoyo que nos está dando nuestro señor gobernador, estoy muy contento porque es un servicio que nos está dando especialmente a las personas de la tercera edad. Con la ayuda del ayuntamiento que preside don Raimundo Rivera y su esposa, con ese apoyo y la gentileza que han tenido con nosotros para servir ese apoyo. Yo le doy muchas gracias a él por el apoyo que le está dando a Loma Bonita. Me siento contento con las autoridades aquí de Loma Bonita. Y los felicito porque están haciendo una labor, un trabajo, bien hecho. Yo me llamo María Martínez Martínez. Y todo el tiempo he vivido sola. Y hago tamales para vender, para mantenerme, para pagarlo. Quito que puede uno pagar, ¿no? Sí empecé como con una picazón, pero me dieron medicina. Y a raíz del tiempo yo no me daba cuenta que estaba perdiendo mi oído. Yo conozco mucha gente porque vendo y me decían a veces una cosa, yo les contestaba otra. Entonces, después me daba pena salir a vender, ya no salía. Ya tengo más de cuatro años, de tres años y medio que ya no salgo a vender aquí. Nada más lo poquito que hago es lo poquito que a veces vendo. A mí nunca me habían regalado una despensa. Yo estoy muy agradecida con don Raimundo, su esposa, porque ahora sí que queríamos un mejor cambio, ¿no? Y pues gracias a Dios, pues ahora sí que tengo este chicharito. Es una ayuda que nos dan porque a lo menos yo no, a mí no me da nada. En torno...